Hola, ¿cómo están? Yo soy Audiota, músico de la ciudad de Pinamar. Quería contarles que estoy muy, pero muy feliz y agradecido de poder participar en el proyecto Interacciones, el proyecto colaborativo más grande de este universo y creo que de otros también. Espero que puedan escuchar todas las músicas hermosas y las canciones que se están gestando día a día en ese proyecto. Gracias Interacciones.